¡Suscríbete al canal! Ya lo veis en el título, retomamos una de las series que en su día más gustó en el canal, Objetivo Nuclear En esta ocasión vamos a hablar de un tema, la verdad, bastante esperado por muchos de vosotros y que muchos de vosotros me pedíais Vamos a hablar del tema de los hackers, vamos a introducir en este mundillo, por así decirlo, en tres puntos, la verdad, bastante fundamentales e importantes Pero bueno, en primer lugar, antes de empezar con todo ese tema, me gustaría introduciros muy brevemente lo que estáis viendo de fondo Es una bomba nuclear con la M16A4 con silenciador La verdad, digo, una nuclear bastante sencilla porque es de estas típicas que se sacan los harris, esperas al apoyo aéreo y después continúas hasta la nuclear Pero bueno, básicamente la he elegido por el tema del tiempo, ya que luego intenté la doble nuclear, no salió Pero bueno, por así decirlo, me extiendo un poquillo más de lo normal Pero bueno, chavales, dejando este tema al lado, espero que os guste la partida, espero que disfrutéis de ella Y sobre todo de mi comentario, que por así decirlo, hoy es lo más importante Pero bueno, vamos para allá Como digo, vamos a hablar del tema de los hackers, un tema que por así decirlo, inquieta bastante a todo el mundo El cual está decidiendo si comprarse este juego, ya que, por así decirlo, últimamente me ha llegado bastante mensaje Diciéndome que se van a volver a pasar a Modern Warfare 2, que quieren intentar la nuclear Y la gente que ya está intentándolo, pues se queja sobre todo de este tipo de gente, ¿no? Hoy os voy a enseñar tres puntos fundamentales de información Por los cuales vamos a intentar detectarlos, evitarlos Y después vamos a intentar echarles de la partida, que creedme que se puede En primer lugar, cómo detectarlos, ¿vale? Esto ya lo introduje de forma bastante breve, la serie Modern Warfare 2 se hunde en el anterior episodio Pero digamos que hoy me quiero centrar un poquillo más en ello Cómo detectarlos, ¿vale? La verdad es que esto es bastante sencillo, todos lo podéis hacer de una manera, como digo, muy clara En las horas previas simplemente poneros a mirar a la gente Y cuando veáis a alguien que tiene su insignia de clan con dos letras entre corchetes Esa persona, sí o sí, va a tener algún tipo de hack, ¿vale? Obviamente va a ser el del aimbot dilúo o v, que es el que todo el mundo lleva hoy en día Siempre que sea su insignia de clan entre corchetes va a tener hack, ¿vale? Y si lo queréis verificar de una forma mayor, de una forma más segura Simplemente poneros sobre su nombre Y vais a ver que va a salir una cosa bastante extraña Que la gente normal no sabe, que es sin establecer, ¿vale? Esto se le genera cuando se mete el parche O cuando lo infectan con ese tipo de cosas, con ese tipo de hack Pues le sale sin establecer y se le genera un insignia de clan entre corchetes, ¿vale? Esa persona va a tener sí o sí hack Y después ya vosotros decidís si queréis jugar contra él o no Porque la verdad, en el 90% de los casos, jugar contra hackers es perder el tiempo Ya que obviamente ellos tienen muchísima más ventaja Y como digo, el UOB y el aimbot Lo voy a decir de manera muy resumida Simplemente para que sepáis un poco por encima lo que es El UOB activo es como una especie de UBSAT Por el cual van a saber todo el rato por dónde estáis Y lo que más molesta es cuando tiréis el apoyo aéreo, ¿vale? Ya que os van a detectar y van a ir a por vosotros Se pondrán la sangre fría y irán a por vosotros Simplemente os van a acuchillar Así que bueno, la verdad eso os molesta bastante A mí personalmente me molesta mucho Y bueno, como digo, para evitar eso Para evitar que os acuchillen Simplemente poneros a tirar el apoyo aéreo en vuestro respawn, ¿vale? En un respawn vuestro que sea la verdad bastante claro Para ello obviamente os debéis de saber los mapas Y eso es algo que ya tocaremos más adelante en futuros episodios Pero bueno, como digo Intentad tirar el apoyo aéreo en vuestro respawn De esta manera él se confundirá No sabrá qué punto es cuál Porque digamos que sí, le sale como un UBSAT Pero no le sale la dirección del movimiento Simplemente un punto circular rojo Como cuando ponéis el UOB... Bueno, perdón, el radar activo de las partidas privadas Pues lo mismo Y el tema del aimbot, ¿vale? Que es eso, es por así decirlo Una modificación por la cual El personaje el cual lo lleva No tiene ningún tipo de dispersión de bala Desde la cadera Es decir, tiene una precisión del 100% Y el arma Mediante repetidas pulsaciones del botón de apuntar Se va a dirigir hacia vosotros De esta manera, obviamente Como digo, van a tener una precisión del 100% Y hacedme caso Ganar un 1 contra 1 Contra ese tipo de gente Es muy, pero que muy difícil Ojo, se puede Yo he conseguido alguno Pero cuesta muchísimo A lo mejor he conseguido En una proporción de 1 de cada 10 enfrentamientos Solo ganar Así que bueno, para que os hagáis un poco una idea Así que bueno, dicho esto Más o menos sabéis cómo detectarlos También es muy importante Miraros la cámara de muerte Si veis cualquier tipo de movimiento extraño Por su parte Aunque no lleve la insignia de clan Porque obviamente Esa insignia se puede borrar Si veis algún tipo de movimiento extraño En plan de que está apuntando Hacia una zona Y justamente cuando pasáis Esa persona se gira A por vosotros Eso obviamente no es normal Así que bueno Muy seguramente Esa persona lleve algún tipo de hack Recomiendo que sigáis mirando Sus cámaras de muerte Para que luego Saquéis vosotros una conclusión Pero bueno Dicho esto Vamos a pasar al siguiente tema De cómo evitarlos ¿Vale? Esto es algo que Por así decirlo Se me ha ocurrido a mí Es un truquillo El cual tengo yo No es 100% fiable Obviamente No funciona siempre Pero la verdad Puede ayudar bastante Tras mucho jugar este juego He descubierto unas ciertas horas Por las cuales Hay menos gente Jugando con este tipo de modificaciones ¿Vale? Si jugáis a PS3 en España A partir de las 12 de la mañana Ni siquiera Metéis el juego en la consola Porque está totalmente Infectado de hackers Antes de esa hora Más o menos Sobre las 8 de la mañana Hasta las 12 Más o menos Se puede jugar de una forma Entre comillas Tranquila No va a haber demasiados hackers Por lo tanto Vuestras partidas Por así decirlo Tendrán más posibilidad De ser partidas normales Partidas más o menos buenas Así que bueno Ya digo Hasta las 12 de la mañana Podéis jugar más o menos A partir de ahí Es que ya prácticamente El modo de Warfare 2 Es intocable La verdad Da bastante pena Tener que estar diciendo esto Pero es que es así Y bueno chavales Obviamente vosotros podéis jugar Ahora que os dé la gana Pero es simplemente Para que encontréis menos hackers Sobre todo en el tema de dominio Que es por así decirlo El modo de juego Más fácil Para sacarse la bomba nuclear Por el tema de response y tal Pero bueno Por último Para concluir este episodio Vamos a hablar del tema De cómo conseguir Que se hagan de las partidas Que creenme Que se puede hacer Bueno la verdad Esto cuesta un poquillo más Vale Es un poco más difícil Y depende de la persona A la cual lleve el hack Pero en muchas ocasiones Pues eres funcionario Y obviamente Pues te cae bastante a gusto Cuando consigues echar A una persona de este estilo De una partida Y por así decirlo Puedes seguir jugando De una forma más tranquila Y más legal Sobre todo Bueno Para ello ¿Qué necesitáis? Necesitáis simplemente Ser bastante rencorosos En alguna ocasión Suen un poquillo guarro Y llevar los kikos O algo así Sabéis que yo nunca llevo los kikos Sinceramente No creo que los lleve nunca Pero bueno Alguien de vuestro equipo Si quiere Se los puede poner Y simplemente Tenéis que ir a por esa persona Todo el rato A por ella O sea No vayáis a por otra persona Simplemente ir a por ella Porque la verdad La gente que suele llevar hacks Suele ser gente Que se cree muy buena Se cree que bueno Se van a sacar aquí 8 nucleares Y obviamente por eso se lo ponen Porque sin ellos Pues no pueden hacer nada Así que bueno Como digo Intentar siempre ir a por ellos De esa manera Pues se cansarán Se frustrarán Y hacerme caso Que se piran de la partida A la mínima En cuanto que caigan 3 o 4 kikos seguidos Se van a ir de la partida Así que bueno La verdad es algo Que os puede resultar Bastante bueno También intentar tirar Siempre UOVs de respuesta Esto es más difícil Obviamente si vais a nuclear No vais a poner Un UOV de respuesta Pero si os lo ponéis De esta manera Vais a hacer que ellos No puedan utilizar Su radar activo Por lo tanto Se cansarán Ya que sin radar activo Pues para ellos Es un poco más difícil Y cogerán Y se irán de la partida Simplemente eso Así que bueno chavales Dicho esto Hasta aquí la información Que os puedo dar Básicamente porque El gameplay no me da Para mucho más Así que bueno chavales Si tenéis cualquier tipo De duda Por favor dejad en los comentarios La responderé Lo antes posible Sinceramente deciros Que si que merece la pena Compraros este juego Para todos aquellos Que me lo preguntáis Personalmente Es el calduty Que más me gusta Todos sabemos que tiene Sus fallos Pero personalmente Me encanta Así que bueno chavales Sinceramente me gustaría Que me dijeron en los comentarios Cuál es el siguiente tema Que queréis que tratemos En esta serie Simplemente para ayudaros Temas de respawn Temas de mapas Temas de arma chetada Las mejores armas Las peores Cualquier cosa que se ocurra Así que nada chavales Como siempre Muchísimas gracias Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós